Amigo, amigo, hey, no te quiero hacer nada, hey, hey, pequeñín No, había venido a visitarnos para darnos los buenos días a ese perrito de ahí Por un momento pensé que era el leopardo y casi me da un infarto, pero por lo demás todo bien Lo que pasa que, bueno, se ha asustado Bueno, y al despertarme Paconi ya no estaba, así que al menos es una señal de que por lo menos Una araña, una serpiente o una escalopendra no lo ha matado, si acaso el leopardo Qué majo, Frank, que nos ha dejado por aquí unas botellitas de agua y el desayuno Que, bueno, no sé muy bien qué carne es esta, pero está bastante buena Aunque tiene cachos un poco duros Y después de desayunar, obviamente vamos a devolverle al mundo lo que nos ha dado Pero eso sí, revisando que no haya ninguna tarántula, que ya sabéis que ayer había una ahí gigante Y súper importante, ninguna serpiente en el retrete, vale, perfecto Puedo efectuar al despegue de la bomba El caso, no funciona bien el agua, entonces igual Paconi se ha ido a buscar la manera de poder hacer sus necesidades Con agua, a mí es que me da igual, pero Paconi es un poco más exquisito Paconi Hay por ahí un lago, pero, Paconi No, no está Paconi Estoy muy emocionado porque hoy Frank nos ha dicho que vamos a hacer cosas muy tops Como por ejemplo, dar de comer a unos buitos rescatados Y además vamos a entrar en el recinto de las suricatas Que aún, bueno, las habíamos visto de lejos, me han dicho que son un poco agresivas Pero hoy nos enfrentamos a la realidad Y he salido ya del santuario y sigo sin ver a Paconi Supongo que estará estreñido y se habrá ido a algún arbusto Y ahí está, pues, intentando soltar la bomba ¿Dónde, Paconi? Si estás aquí, ¿dónde estabas? Dando una vuelta, chequeando Chequeando rarillo eso, eh Chequeando donde soltar el truñaco Mierda, me olvidó que el agua seguía sin ir Hombre, buenos días ¿Hay agua? No Bueno, pues el día empieza con muy buenas noticias Paconi no estaba muerto Y hoy nos podremos duchar Let's go Y bueno, vamos a empezar el día dándole de comer a las suricatas Puerta perfecta para mí, eh Oh, hostias, escuchan como si fuesen lobos enanos Paconi el amastrador de suricatos Toma, chavales, gusanitos frescos Mirad el ruido que hacen al comer Parecen como bestias enanas, ¿sabes? Hostia Echa algo caliente el gallo, madre mía ¿Habéis visto como se ve si fueseis una hormiga? ¡Qué locura! Mira, eh, mira Culo con culo, mira Mira, eh Hostia De culo con culo, ¿ves? Van de culo con culo De culo, torre Qué guapo La tortuga esa se ha quedado un poco lo que viene siendo encajonada, eh Cuando llega la noche, se esconde ¿Esto es un macho o una hembra? La verdad, no soy experto en tortugas Pero voy a decir que es un macho ¿Por qué? Sentido arácnido Cuando es hembra, una tortuga, esto está bultado hacia arriba o recto Cuando es macho, si pones un poquito de agua, se queda ¿Ves? El sentido arácnido nunca falla No lo puedo tocar, ¿no? Sí, acércate, acércate Pero me va a meter un susto Tocar un poquito la cola El lomo ¡Ay! ¡Hostia! No, 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 no te va a hacer nada Pero si es gigante El lomito No te va a hacer nada Sí, tú lo que quieres es que me meta un bocado ¡Sale huevos ahí! ¡Su puta madre! Lo sabía Lo sabía que me iba a dar O sea, estaba claro que me iba a dar una hostia Mira, Paconius Ponle la mano que te toque El lomo, tocale el lomito Pero desde atrás, que si no se me asusta Ya verás como es de áspero Uff, se está inflando No, 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 pero No, eso me lo ha hecho a mí Se lo ha hecho lo mismo Buah, no puedo Si te da la vuelta y te chupa Imposible Es que me lo haces, Paco, joder Venga Tú dime la peláme, la peláme, la peláme Como el Agustín El lomo, el lomo, el lomo ¿Y si le toco la cola? No, la cola no Hostia, se me está poniendo Tocar el lomo aquí No, no, no Es que ya se cree que le voy a hacer algo ¿Qué te he dicho yo? Claro que sí, que sí Que a mí me ha chupado la mano Dale ¡Aaah! Me cago en la puta Vaya latiga Se me ha pegado en la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia Me ha hecho sangre y todo Joder Bueno, ahora hemos venido al pueblo a comer Y quiero enseñaros un poco cómo es el pueblo Pues para que lo veáis Esto es un pueblo típico de Tailandia Nada de donde se van todos los turistas Que sea hoteles A la zona de la playa No, no Esto es un pueblo auténtico Aquí lo vemos La gente con sus motillos Eso de allí Es el taller del pueblo Y esto pues es una tiendecita Aquí pues Con un poco de comidita Donde vienes tú a comprar las chuches con tus amigos Y luego eso pues no sé si es una escuela Esto es una casa Pero os prometo que me gusta mucho la vibra de este sitio En plan, tú vas por aquí Y me siento como cuando iba de pequeño Al pueblo de mis abuelos a pasar el verano Que me moría de calor y no sabía qué hacer Pues es una situación que me gusta Y no sé Está brutal Mirad, son del Barça aquí, chicos F Y luego este pueblo allí a lo alto Tiene como una especie de templo No sé si lo veis muy arriba Que os vais a tener que conformar viéndolo con zoom Porque me da a mí que las cientos de escaleras que hay No las voy a subir Y luego este es el restaurante del pueblo Que es donde hemos venido a comer Aquí vemos la señora haciendo un huevo Que le he pedido un poco de arroz con huevos Bastante casero todo Me mira todo el mundo muy raro Porque voy grabando Luego esto parece que es como Por así decirlo El camión de la basura Que es como un coche Y veis que está lleno de botellas Aquí reciclan todo, la verdad Y sí que es verdad que aquí la gente En plan, deja todo pues Aquí al aire libre En plan, aquí ha dejado la bicicleta de la niña Los zapatos El casco de la moto Yo que sé Y nadie roba, la verdad Todo muy tranquilo De hecho a mí me miran súper raro Porque no es habitual Que una persona por así decirla como yo Venga aquí Porque la gente suele ir a sitios turísticos Y la gente me mira A Frank le han preguntado antes Si nos habíamos mudado aquí En plan, ya éramos el cotillo del pueblo Y eso que vinimos solamente ayer Al restaurante a comer Luego tienen aquí un pajario encerrado No, pobrecito, pajarito Dios, es muy bonito Hola ¿Qué pasa hermano? Tiene tos el pájaro Esto es por así decirlo la lavandería del pueblo Donde están pues las lavadoras Tú metes aquí tus céntimos Que en este caso pues es la moneda de Tailandia Y lavas aquí tu ropa tranquilamente No sé, me siento cuando en la película de Rayo McQueen Rayo acaba en Radiador Spring En plan, en el pueblo ese como muy vacío Pero muy tranquilo Que luego encuentra como mucha paz Pues no sé Igual, en plan, acostumbrado a estar en Madrid En mi casa Con todos los caprichos que queremos Aquí, no sé Empiezo como a valorar otras cosas Como el simple hecho de tener lavadora en mi casa ¿Sabes? Pero bueno, después de esta expedición Flow, Luisito, comunica Creo que ya está mi arroz listo Vamos a comer Yo me pedí un arroz Con huevos aquí Pa' Connie lo mismo Picante Y por su culpa Por pedirse picante El mío me lo han hecho picante también Estos son buitos De estos al año Rescatas 100, 200, 300 Y ahora No sé si ya sabes que ha salido un juego Se llama el Howard no sé qué Howard Legacy Vale, pues cuando salió Harry Potter Se puso la moda de que todo el mundo quería hacer un búho como Harry Potter Ostras Y ahora ha vuelto la moda Super fan de Harry Potter Y están intentando mandar para Japón Sobre todo Japón y Corea Ya claro, porque yo en España no me imagino que alguien se coja un búho por el Howard Sí Hay gente que quiere tener su búho en casa Hay mucha más gente de lo que te piensas con animales en casa que fliparías Entonces ¿Y estos dónde los rescatas? Estos son ratoncitos Ostras Congelados Que cada somos especistas Es que un búho no le puedo dar banana Es la putada La cabecita y para adentro Ahí Dios Ahí va Ahí va Ahí va Uno que comió ¿Se acuerdan de tío? Una vez se hacen grandes Juga, ¿no? Todos estos animales son unos hijos de puta Porque tú los cuidas Tienes cuidado de ellos Y luego si pueden te meten una hostia Imagínate desde pequeñitos el esfuerzo que tienen que hacer para comer Porque eso es un esfuerzo Para él Ostras Tío Mira Mira quién ha venido Bueno y ahora estamos Pacón y yo Bajando un poco la comida Explorando aquí las zonas de las granjas de Tailandia Y parece que tenemos visita por allí ¿Qué pasa chavales? Bro son enormes hermano Ostia Y allí viene un niño con la cometa Mirad nos hemos encontrado aquí Aparte de un perro en medio del camino Que han dejado una bici y una caja con dinero dentro Que no sé si lo veis Por ahí ahí se ve el dinero No entiendo muy bien por qué Si para dejárselo a sus hijos Que igual están ahí el padre No tengo ni idea Pero es bastante curioso la verdad Vale chavales Momento importante y peligroso Vamos a entrar con las avestruces Que literalmente son como dinosaurios Vamos a hablar con el que salga luego Que ya están aquí Vale Íbamos en silencio para ver si llegábamos a la puerta y no estaban Pero se nos han adelantado y están aquí Ostia te están mirando mucho eh Paconi Pasa 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 El problema no es picar Pasa 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 No dudamos Chispas el defensor máximo Ahí va se la pela Quieta Uff Ven conmigo Que susto me ha dado Hola chispas no es un buen momento para acariciarte Ostia estamos rodeados ahora tenemos a esta detrás Aquí hay otra Ostia Tranqui tranqui Pasa conmigo Atento que viene la morida ahora Yo no se muy bien exactamente que está pasando chavales Cuando aletean que significa Que están de mala ostia Bien Ahí ha habido movida eh Buah esa viene full testosterona eh Esta está intentando ser la jefa Y la jefa es Gertrude Entonces como Gertrude se enfade le mete de ostias a esta Pero además fulminante Vale ahora mismo están tranquilos porque están comiendo Pero va a llegar un momento que empieza a escasear un poco la comida que hay Pero bueno se respetan Saben que hay chetos para todos Parecen chetos eh Ya empiezan las calidades Ya se levantan Tienes siempre esto A ver que van a venir corriendo a todos Si Echa a correr Sigue 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 Si si yo corro Pero están cansadas hoy Aquí algo tiene que pasar Ostia que va haciendo aquella Ostia aquí se está liando eh No te muevas No te muevas Quieta eh Quieta Yo me pongo detrás de Fran siempre Si si cuidado que viene que viene Quieta eh 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 Ostia esta quería darme una buena cocotera en la cabeza con el tío Ya va Gertrude Que grande Gertrude la policía Que grande Gertrude Que grande Gertrude Muy bien Gertrude muy bien Gracias Gertrude No la cámara no Muy bien Gertrude muy bien Y a donde va Gertrude te das cuenta Si nos defiende eh Mmm ¿Qué haces? Mmm ¿Pero what? Mmm Que locura Tu eres Mmm Mira como mueve las alas Está en plan Entra que te zurro Ahora hemos salido Pacón y yo un ratillo del santuario Porque hemos venido a una ciudad A un mercado típico de aquí A ver como es Que literalmente parece el típico sitio de películas Madre mía Se ve gustoso con las mojitas No a ver este Este la verdad que no se ve muy apetecible Bueno eso de ahí tampoco Vamos a buscar otra cosa Pero bueno es un mercado pues típico de aquí Donde todo el mundo pues trae las cosas que hagan en sus granjas O si son pescadores pues pescados Y bueno aquí hay un montón de perretes Un montón de gente Motos pasando me van a atropellar Oh shit Hay tiendas de oro por ahí también Quiero que veáis vale Como es ir por la calle En plan para que os deis cuenta la locura del tráfico O sea no hay ni un semáforo No hay ni un paso de peatones Van todas las motos que no se como se entienden Pero ni una se choca O sea mirad Esa sabe que tiene que estar parada Pues no se porque Todos aquí girando Pero ninguno se choca Miradlos Todos van pues por donde les sale de las narices Pero a la vez saben por donde van No se si me explico Luego aquí todos los cables en el techo Me recuerda un montón a China creo Luego nos ha dicho Frank que Bangkok es como esto Pero por 100 o por 200 Entonces bueno creo que vamos a ir el miércoles o el jueves para allá Y vamos a flipar Y bueno antes de dormir para la mejor rayada que le podía dar a Pakoni Esta arañita justo enfrente de nuestra habitación Ahí vemos Araña bananera veneno Vamos a ver Para algunos estudios es la araña más venenosa del mundo En serio a ver Comportamiento agresivo Es un cóctel químico que viaja rápidamente por el torrente sanguíneo si te pica 10 minutos después de la mordida la víctima Siente el primer efecto de la sustanción e intenso dolor en la zona de la mordedura Bueno chavales esta araña básicamente se llama araña de la banana Básicamente porque nos lo dijo Fran ayer y esto si te pica te deja un recordatorio como en la piel Corre 40 kilómetros por hora eh Corre 40 kilómetros por hora Que locura Te deja un recordatorio en la piel que te va saliendo cada 5 años Es decir cada 5 años te sale en la piel como si te acabase de picar A Fran de hecho tiene una picadura de esta araña Y cada 5 años le da una reacción en esa piel Se le empieza a abrir la piel como si le acabase de picar otra vez cada 5 años No intentéis explicarlo porque no se pero que locura Esta noche Paco ni no duerme Ay buah estoy viendo ya la luz Te lo juro estoy escalofriando todo el rato Es que claro vosotros no lo veis bien Osea no sois conscientes porque veis los videos normales tal jiji jaja Pero se nos olvida que estamos en Tailandia Que aquí cualquier araña sabes no estamos en Zamora Osea cualquier araña aquí es super venenosa Aunque sea así de pequeña aunque no sea una tarántula Te puede picar y te puede producir no se que muerte celular hemos visto Hemos visto una araña que te pica Y es 10 veces como el ácido sulfúrico Osea una locura lo podéis buscar vosotros en internet Y claro eso puede aparecer en nuestra cama en cualquier momento O una serpiente super venenosa Yo porque me la pela todo un poco Pero Paco ni que valora la vida Quiero volver a España por favor Está un poco rayado eh Estoy contando los días como en la cárcel voy a la cárcel Solo quedan 3, 2, 1 Y bueno ya cayó la noche un día más en el santuario Así que este es el vlog Pero antes de despedir me gustaría comentar una cosilla Que me estáis poniendo muchos en los comentarios Como el comentario de Jodbas Que nos dice lo del leopardo se lo ha dicho Para que no salga por las noches Porque no existe pero no se lo digan a Ples Jaja Bueno aquí vemos a Paconi con la linterna En busca de tarántulas y cosas raras Haciendo la peinada de cada noche Usando serpientes y tarántulas Entonces Paconi lo has escuchado? Hay gente en comentarios diciendo que lo del leopardo es mentira Que no hay ningún leopardo De hecho hay una foto dice Fran No nos la enseñado pero igual te la puede pasar Y lo podemos poner A paloma le sale en su caseta Se le sube arriba por las noches en su tejado Y tu no crees que igual lo esta diciendo para trolearnos? Hombre no creo no Es que me lo han puesto en comentarios varias personas De que nunca he habido ningún leopardo En plan gente que es seguidora del canal de Fran Que no hay leopardo sabes? Entonces claro yo estoy por las noches aquí con el ordenador Y digo estoy cagado todo el rato diciendo me va a venir un leopardo Pero quizá el tito Fran nos esta troleando Quien sabe chavales Alguien en comentarios nos puede ayudar Ponerlo y mañana pues le preguntaremos Así que nada chicos como siempre espero que os haya encantado Darle like si es así Y nos vemos mañana si no me pica nada extraño y mortal esta noche Y Pagoni por el mal de lo mismo Chao chao